El Parque Nacional del Chicamocha en el departamento de Santander es una de las opciones interesantes que ofrece la región habitada originariamente por los indígenas guane. Horarios extendidos y más de 15 diversas atracciones hacen parte de los ganchos para visitar el hermoso parque en el cañón del Chicamocha en estas vacaciones. Turismo en hora 13. Más de 6 kilómetros de paisaje encañonado, quebrado y con una serpiente de agua en la zona más profunda es el que recorre el cable para comunicar dos extremos del parque Chicamocha. Que reúne turismo cultural, ecológico, de aventura. A los que les gustan los deportes extremos también tienen la posibilidad de hacerlos en el parque. Entonces es un destino que ha llamado mucho la atención, que cada vez está cogiendo más fuerza. La cercanía con Antioquia convierte al parque Chicamocha en una opción para los viajeros durante estas vacaciones. Vamos a tener abierto el parque todos los días, de 8 y media de la mañana a 7 de la noche, también para que las personas tengan la oportunidad de disfrutar el alombrado navideño. Son 15 atracciones las que oferta el parque para recrear la estadía de los 20.000 viajeros que esperan atender diariamente en uno de los lugares que debe conocer todo colombiano. Son 15 atracciones las que oferta el parque Chicamocha en un parque Chicamocha en un parque Chicamocha en un parque Chicamocha.